¿Qué es la semilla de semillas ecológicas? Mi nombre es Guillermo Afranque. Hace nueve meses atrás hemos fundado la compañía Brotemanía, donde producimos brotes germinados de semillas ecológicas que no han sido cambiadas genéticamente. Toda nuestra producción se basa en un concepto natural, donde las semillas, que son las bases de nuestra vida, dándoles la cantidad de agua necesaria, o sea, la humedad necesaria, la ventilación y la temperatura que les corresponde, empiezan a germinar y nos pueden producir todas las vitaminas y enzimas necesarias para poder subsistir en nuestra vida. Los brotes germinados son algo que a nosotros nos van a beneficiar mucho más que cualquier verdura o cualquier producto terminado. ¿Por qué? Más que nada por las enzimas y vitaminas que tienen en el proceso. En los primeros 14 días una semilla produce lo que realmente la naturaleza le ha dado. ¿Por qué? Porque tiene todos esos ingredientes dentro de ella. Así que una cosa tan minúscula puede producir algo con tantas vitaminas. I llavors el Guillermo va pensar, ostres, tu, pues això pot ser interessant. I jo dic, germiquet? Què és això? Llavors ell va a casa, va començar a fer proves, i germinats, i no sé què, i jo vaig començar a provar primer així, no? L'alfaps mai ho havia sentit ni ho havia provat. I vam començar a casa, i vam començar, i li vam donar unes mostres a la meva germana, prova-ho, no? I ell va estar investigant, i carai, que la gent li va començar a agradar, i ja vam començar a començar, fem una empresa. Los vegetales crudos son en realidad lo que tendríamos que aprender a comer. Lamentablemente estamos acostumbrados a otra cosa. Yo también, durante toda mi vida fui un carnívoro total, y hoy en día puedo decir que ya el 90% de mi dieta es a base de vegetales crudos. I vam incorporar a la nostra dieta els germinats. A mi, jo com a clienta, al principi em va costar, no? Perquè no estava habituada, però és que ara m'agraden molt, no? Perquè tenen tants sabors, uns picants, uns té anís, el funoi, o sigui, són sabors molt bons. I la veritat és que em trobo bé, no? A vegades, amb altra alimentació, tu, quan menges carn, o així, et quedes com cansada, o així. Aquí em trobo sempre bé, en energia, no? Quan un és joven no nota esas cosas, però quan l'edat avança, per això és lo más conveniente, és empezar, cuanto más jóvenes podamos empezar a disfrutar de una dieta a base de germinados, nuestra vida cambiaría. A mí me la cambio completamente. No solamente a nivel físico, pero también lo siento a nivel espiritual. Me ayuda a estar más cerca del universo, no? A ser más parte de la naturaleza. A mí m'agrada el picantet, no? Doncs agafa el rabanet. A mí m'agrada l'anís, pues agafa el funoi. A mí m'agrada tendre, no? Suau, agafa l'alfals. I agafes aquest, per exemple, aquests tres, no? Agafes, els barreixes, no? Després poses tomàquet, poses aguacate, el que vulguis, el que t'agradi. Tu, nina, el que vulguis. Ho amaneixes com tu vulguis, no? L'oli, el vinagre, i ja està. Ja està. I és superràpid, no? Fem la competència al fast-foot! Bo! ... ... Amén.